OVNI Westall, 25 de abril de 1966. Cerca de las 11 de la mañana, más de 200 estudiantes y personal de Westall High School informaron haber visto un objeto plateado gris brillante que se desplazaba a baja altura en forma de platillo volador del tamaño de dos automóviles familiares. Según testigos, el objeto permaneció en el lugar alrededor de 20 minutos y muchos lo vieron descender. Docenas de estudiantes recorrieron a través de lo que entonces era un potrero para investigar, pero el objeto había despegado y desaparecido. Muchos testigos dicen que al ascender a gran velocidad y perderse detrás de unos árboles, el objeto fue perseguido por cinco aviones. Algunos dicen que no hizo ningún sonido y otros que sí. La policía, la fuerza aérea y personal militar inspeccionaron el sitio. Algunos, no todos, dicen que las autoridades quemaron el lugar. El Dandenong Journal, quienes publicaron la noticia en primera plana, informó que los estudiantes y el personal recibieron instrucciones de no hablar con nadie sobre el incidente. Sin embargo, el maestro Andrew Greenward dio al periódico una descripción detallada del objeto. Era gris plateado y parecía espesarse a veces. La Sociedad Victoriana de Investigación de OVNIS investigó el incidente. El secretario, Tony Cook, dijo que Westall seguía siendo uno de los principales casos de OVNIS sin resolver de Australia. Finalmente, cabe mencionar que los estudiantes estaban familiarizados con los aviones livianos, porque la escuela estaba cerca del aeropuerto de Moorabbé. Si quieres saber más sobre este caso, revisa el programa que hicimos en nuestro canal de YouTube.